Buenos días, buenos días mi gente Comenzar de nuevo acá en el canal de YouTube, aquí gente, aquí en este bosque donde vengo todos los días prácticamente Un lugar súper espectacular gente, vamos a darle duro gente, vamos a darle duro Tengo muchísimos proyectos por hacer, muchas cosas por contarles a ustedes de todo este tiempo Créanme que más adelante van a saber todo, todo el proceso, cómo fue, cómo entrar al estudio, a cuántos estudios le escribí La locura que ha sido para mí este año gente Qué contento estoy de regresar, estoy muy contento de corazón Vamos a ver si nos acordamos de despedir los videos como eran Ya no recuerdo, déjame acomodarme, déjame acomodarme bien Y hasta aquí este video mi gente, espero que les haya gustado Si fue así recuerda suscribirte al canal Qué más, qué más decía yo Lo más importante por supuesto Vive con arte y nos vemos en un próximo video Tatuando, corriendo, no sé qué vamos a hacer pero lo que se viene es candela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!